Pero me la enamora, me la quiere quitar Pero me la enamora, me la quiere quitar Venirte a la moda, eso es lo que prefieres Y es muy bonita la universidad Venirte a la moda, eso es lo que prefieres Y es muy bonita la universidad Pero me la enamora, me la quiere quitar Pero me la enamora, me la quiere quitar